N Camano Behind Eyyyyy, bienvenidos a este nuevo perro el t Father Conn Ant Bom Bombconnect Buenas tardes Y yo soy BlackFegazun o määbacasu También reportero de conf Ronald Ôyeeee ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Esto es perronoticias, aquí no caben mapaches, Flex! Pero puede ser mapache ro... perronoticias No, no, ¿ves como no? Eres... Preséntate como perro azul Bueno... ¡JUHU! Y yo soy FlexFlegas, un perro azul de confianza Yeah! Y bueno, en el día de hoy os traemos en primicia una entrevista muy especial De que se trata, Flex, que lo has conceptado a tu todo Sí, sí, es una entrevista muy especial, vamos a entrevistar al youtuber perrono Mike Craig Que va a llegar a los 10 millones de suscriptores ¡UH! ¡Gracias, gracias, gracias! Bueno, te das conexión en directo con él ahora mismo ¿My Crack? ¿Hola? Tienes que ir tú, eh, tú eres My Crack ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, espera, espera, que voy allí Esperadme Errores, errores que pasan Vale, chicos, ya estoy aquí, ya estoy aquí, perdonadme Es que acabo de salir del trabajo y me ha pillado de atasco ¡My Crack, My Crack! Dime, dime En el día de hoy te hemos invitado a este programa para hacerte unas cuantas preguntas Eh, pero que es esto, ¿un interrogatorio? Yo ya dije que esa caca de la alfombra no la hice yo ¡Fue Willy Perro! Trollino es un mentiroso, no hay pruebas ¡My Crack, tranquilo, que te vamos a hacer unas preguntas acerca de lo que va a ser tu especial de los 10 millones! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero que eso son spoilers! ¡No pienso decir que voy a hacer diamantito 3 por los 10 millones! Pero si ya lo dijiste ¡Ah, eh, pues no pienso decir nada más! ¿Y que dices si te doy un hueso? No, yo solo quiero el diamantito ¿Un hueso y un chocolate? ¡Un hueso, dos chocolates y tus piernas! Un hueso y dos chocolates ¡Vale, trato! Voy a hacerte 10 preguntas acerca de tu especial 10 millones Y si las respondes te daré tu hueso y tus chocolates ¡Ah, esto es como un concurso de la tele! ¡Me gusta, me gusta! No es una entrevista, pero bueno La primera pregunta, Mike ¿Qué? Hay algo relacionado ¡Es diamantito 3! ¡Diamantito 3! ¡Ya llevo una! De hecho, la voy a anotar aquí Bueno, jejeje Este hombre suelta todo Según la pregunta ¿Hay algo relacionado con el diamantito? En diamantito 3 ¡Hombre, claro! En diamantito 3 Digo diamantito como 8 veces ¡Uh, uh, uh! ¡Dos preguntas llevo! ¿Qué? ¿Ocho veces? Sí Me confirman que en producción Que es la canción en la cual dices diamantito menos veces ¿Y qué? ¿Esto afectará la duración de la canción, Mike Crack? ¡No, para nada! La canción dura 4 minutos y 20 segundos De hecho, es la parodia musical más larga que he hecho en toda mi historia de YouTube ¡Es exclusiva! ¡Es exclusiva! Vale, tengo otra pregunta para ti ¿Esta parodia se parecerá a alguna otra parodia que ya vayas hecho? Mmm... Bueno, podríamos decir que se parece un poco a Pikachu Mike 2 Porque es de género rock Pero no, es bastante original No se parece de más casi nada Y ya que tocas el tema este de que se parecerá a Pikachu Mike ¿Cómo será la animación? ¡Bien! ¿Eh? ¿Quién te ha dicho que hay una animación? ¡Es una animación en exclusiva! Bueno, a ver, es como sonríe más en ese sentido Tiene animación por TGN Y además la canción la ha vuelto a hacer Dante Cero Lo que es el que hizo sonríe más Así que está quedando genial ¡Me encanta, me encanta! ¿Sonríe más? ¿Acaso esto será una continuación de Sonríe más? Ah, ah, error Es una canción que va más o menos suelta Más como una sonrisa Es para rememorar viejos momentos y dar mucha nostalgia A la gente yo creo que le va a encantar Y ya que dices esto de que va a dar mucha nostalgia ¿Vas a recordar a alguno de tus amigos y pondrás a los compas en tu parodia? ¡Hombre, claro! ¡Todos! ¡Y cada uno! ¡Y además muchísimos otros personajes! ¡Dios mío, Dios mío! ¿Y algún personaje que nos quieras mencionar? ¡Claro! ¡Yo! Yo aparezco en la parodia ¿Algún otro? Bueno, yo en distintas versiones Como humano, como perro, como cachorro, como Pikachu Mike, como Miquelino Incluso como Minecraft.exe ¡Uh, uh, uh! ¡Me paso el concurso! ¡Esto se te mira ya! ¡Qué exclusiva! ¡Qué exclusiva esta esta de cosas! ¡Dale, dale, dale! ¡Te quedan dos preguntas! ¡Ya sé que si lo consigo! ¡Tengo mi premio! ¿Y tienes alguna otra cosa especial que quieras decirnos? Ah, bueno, pues que habrá muchas referencias y spoilers de futuros proyectos, como ya he dicho ¡Solo hay que fijarse bien! ¡Última pregunta, por favor! Y, Mike, y ya que tenemos tanta audiencia que nos está viendo en este momento ¿Podrías darnos algún spoiler de algún acorde o alguna parte de la canción? Venga, Mike, que si no me despiden ¡Dos chocolates, diamantitos y tus piernas! Eh, te puedo dar tres diamantitos, dos chocolates, un hueso y un papel ¡Oh, papel! ¡Me encanta el papel! ¡Venga, va, va! ¡Prepáralos! ¡Sé en exclusiva! ¡Vais a escuchar los acordes de la canción por primera vez! ¡Sí! 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 ¡La canción por primera vez! ¡No! ¡Me van a despedir, Mike! ¡Cara que este diamantito 3! ¿Qué? Mike, me van a despedir, ¿no puedes decirnos algo sobre diamantito 3? ¿Pero cómo que hago? ¡Ya te he dicho nueve cosas! ¡No! ¡Un spoiler de la canción! ¡Ah! ¡Un spoiler de la canción! Pues para la gente que quieras ir astenta, la canción ha sonado durante este vídeo ¡Uh! ¡Eso es todo por hoy! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Roba tú 10 millones de Mikeys! ¡Adiós! Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa guau 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 guau